de la Secretaría de Seguridad Pública. Marca ese esquema, pero sin dudar será el 100% para esta área tan importante. Se les meten kilometrajes, uniformes, es importante que los policías cuenten con sus uniformes. Estaremos proponiendo también que haya cámaras, pero estaremos viendo que las reglas de operación nos permitan meter más cámaras de videovigilancia. Asimismo también estaremos haciendo la propuesta de poder hacer un edificio de la Central de Seguridad, un edificio que nos permita buenos espacios, un edificio que nos permita tener tecnología de punta, un edificio que nos permita también dar cursos de capacitación, de instrucción, un edificio que nos permita tener el monitoreo perfecto y un edificio que también nos genere de entrada seguridad. Serán 11 millones y medio los que se apliquen a Seguridad Pública Municipal de Teciutlán como parte del fortalecimiento a la seguridad pública, etiquetado exclusivamente para esta área en diversos puntos que serán detallados más adelante, reforzando así los resultados que se han tenido en esta localidad con apoyo del programa Escudo Zaragoza, que a decir del edificio teco se ha dado resultados. Prueba de ello es la captura de delincuentes en este trabajo coordinado con elementos de diferentes cuerpos policíacos de esta región. Tenemos tres policías o expolicías que están en la cárcel. Tenemos 12 secuestradores o presuntos secuestradores. Tenemos agentes de la banda de los robados. Tenemos aquí en el Ceresco a dos personas que presumiblemente asesinaron al presidente de Huichila. Tenemos a quien presumiblemente mató a la maestra de Zacapuasta. Tenemos o se detuvieron a dos presuntos responsables del robo del Banco HCLC. Y tú vas a decir, voy a, pero pues estoy hablando de Zacapuasta. A ver, el Escudo Zaragoza es el trabajo coordinado de también todos los municipios. Y de una u otra forma trabajamos de manera coordinada. Y trabajamos de manera coordinada a través del 911, a través del C-5. Y la coordinación intermunicipal que debemos tener y la información que se sube a Plataforma México, donde en determinado momento se extrae para poder en determinado momento hacer las vinculaciones de los delitos y darle seguimiento a esta situación. Creo que el Escudo Zaragoza, por supuesto, que ha funcionado. Y es que los resultados han sido notorios, pues de acuerdo a datos que se tienen en Plataforma México, en el año 2012 ha sido el más crítico en cuanto a la Comisión de Delitos, contabilizando 2.253 en comparación con 2017, en donde se han registrado 1.101, con un total de 452 en 2012, en un periodo de enero a junio y en 2017, en esos mismos meses. Únicamente se tienen contabilizados 493 en compañía del Secretario de Seguridad Pública, Osvaldo Ormentanava, y el Secretario General del Ayuntamiento, Gabriel Reyes Cardoso. Explicaron que darán seguimiento a los operativos que se han aplicado en esta localidad para disminuir los actos delincuenciales y seguir dando resultados. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago. ¡Gracias!